El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha agradecido a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, que ha anunciado que deja el consistorio su trabajo, su compromiso y su implicación durante estos años y ha apuntado que respetan las decisiones personales a la vez, que garantizan el compromiso de los socialistas con Málaga Capital. Así, ha afirmado que el Grupo Municipal Socialista va a continuar trabajando cohesionado para defender una alternativa al gobierno del Partido Popular y el cambio tan necesario, según sus palabras, en la ciudad de Málaga.